Para mis amigos del signo de Sagitario, te sale la carta del as de copas. Es el líder total y el viajero, así que es indiscutible. Aunque sea a la esquina me voy de vocaciones, aunque sea al rancho de aquí a la vuelta, pero el Sagitario no se queda, se va. Y el Sagitario con el as de copas carga con todos y con todas. Porque le gusta la convivencia, le gustan las amistades, le gusta la gente alrededor, y eso me gusta mucho. Que su mejor día va a ser el martes. Que sus números mágicos va a ser el 11 y 23. Que su color va a ser el color amarillo y naranja. Que tus signos compatibles va a ser acuario y aries. Va a ser una semana de sonreír. De sentirte pleno, Sagitario. De saber que estos días santos y esta semana vas a disfrutar realmente. Es imposible que yo te diga, relájate. Porque la calentura, la pasión, el deseo de ser feliz en estos días, te va a llevar a convivir con mucha gente nueva y a convivir con tu familia. Y aparte, les gusta siempre conocer gente y lugares nuevos. Eso me gusta. Que esos números mágicos 11 y 23 te da la oportunidad de tener un dinero extra. De tener más abundancia económica. De saber que va a haber algo que estabas esperando. No tengas miedo. No tengas miedo a los cambios y no tengas miedo al que dirán. Pero son momentos de tomar acciones para saber hacia dónde vas. Si estás divorciada o divorciado, Sagitario, pues ni modo, ya pasó. Para eso la vida. Para experimentar la pareja en su momento y saber qué viene para tu vida. Bueno, ya pasó, ya me divorcié, ya ni modo. Ahora a ver qué viene para estar mejor. Cuídate mucho de la piel, el cabello, unas vitaminas para que te haga sentir mejor. Y en las cartas nos dice, Sagitario, que ahora en Semana Santa pienses que necesitas para expandir completamente tu vocación de lo que sea. Un negocio, un trabajo, crear nuevos fuentes de ingresos, expandir tu intelento. Si sabes por qué se disfruta tanto la vida, por qué Sagitario disfruta tanto la vida. Porque no le pone límites. Porque no le pone trabas. Porque son intrépidos, fuertes y no les dan miedo. Te van a pagar una deuda del pasado, qué bueno, Sagitario, qué bueno. Y los Sagitarios que están en pareja, casados o con amores nuevos, embarazan puertas. Pues sí, ostiones, camarones, playa, sol, escándalo. Pues qué quieren. ¿Embarazo? ¿Qué quieren? ¿Trillizos? ¿Gemelos? ¡Ay, Dios santo! Espérate, monito. Espérate, monito. Espérate, monito. Espérate, monito. Espérate, monito. Espérate, monito.